avanzando porque hay más que compartir con ustedes antes de ir con la querida Beth Castillo, corresponsal de la revista Polemón, déjeme rescatar esto que es importante porque ya lo platicaré también con Beth, son los mensajes, los dichos, decía mi nana que en paz descanse, que el pez por la boca muere, y hay declaraciones de protagonistas políticos en nuestro país que creo que valen la pena analizarse mire lo que dice Lorenzo Córdoba, dice que inicia este nuevo año que será crucial para nuestra democracia, vamos a ver y escuchar el mensaje del consejero presidente, el honorable consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Hola qué tal, en esta semana en la que inicia el año nuevo, también arrancarán formalmente los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México. Esto quiere decir que comienza la etapa de preparación de esas elecciones con todas las actividades que ello conlleva y que son garantías para tener elecciones libres y auténticas como lo establece la constitución. Todas esas garantías permitirán que el domingo 4 de junio la voluntad ciudadana se manifieste una vez más en libertad para elegir a quienes gobernarán esas entidades en los próximos seis años. En Coahuila, más de 2.2 millones de ciudadanas y ciudadanos serán convocados a las urnas para elegir tanto a la gubernatura como a las 27 diputaciones del Congreso local. En tanto que en el Estado de México, más de 12.6 millones de personas inscritas en el padrón electoral podrán votar para renovar la gubernatura del Estado. Se trata de dos entidades con una intensa vida social y política, en donde la contienda por los poderes públicos transcurrirá por causas legales, con un debate abierto de cara a la sociedad sobre las propuestas y proyectos de quienes aspiran a gobernar y con todas las garantías democráticas para que la ciudadanía pueda ejercer un voto libre e informado y que el INE y los órganos electorales locales vamos como siempre a garantizar. Para que todo ello ocurra y lleguemos a la jornada del 4 de junio en condiciones idóneas, hemos firmado ya convenios de colaboración entre el INE y los organismos públicos locales electorales de Coahuila y del Estado de México. Y próximamente lo haremos también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de garantizar la integridad electoral en dichos comicios. Cabe aclarar que estos procesos no se verán afectados por eventuales cambios en las leyes electorales ni por los relevos que habrá en el Consejo General del INE en el mes de abril. Precisamente esa es una de las virtudes del marco normativo vigente y del sistema electoral que hemos construido en las últimas décadas. Generar plena certeza sobre las reglas de la contienda democrática y garantizar la autonomía de las autoridades electorales, que se trata de condiciones mínimas para contar con elecciones confiables. En otras palabras, déjenme interrumpir al señor Lorenzo Córdoba. En otras palabras, agradezcamosle al INE elecciones como las del cochinero en el Estado de México en el pasado proceso electoral, en el que nos impusieron Alfredo del Mazo y tumbaron a Delfina Gómez. Agradezcamosle al INE que no se hayan dado cuenta del dinero de Odebrecht, el dinero sucio que entró a las campañas, a la campaña de Enrique Peña Nieto, como lo ha dicho el propio Emilio Lozoya. Austin, digo, no se nos olvide Lorenzo Córdoba para cuando escriban los libros de historia, porque a él le agradecemos, le agradecemos ser el prócer de la democracia en nuestro país. notes en mi sarcasmo. Y ya